Hoy en Bocadillos TV vamos a preparar unos panini con los que no nos volveremos a acordar de los precocinados. Para este bocadillo necesitamos una baguette pequeña que partiremos por la mitad, salsa de tomate, mozzarella picada, jamón de york y champiñones. Empezamos dorando los champiñones en la plancha. Y con esto ya podemos empezar a montar nuestro panini. Primero untamos la barra de pan con la salsa de tomate. Añadimos el queso. Y por encima el jamón y los champiñones. Después de precalentar, horneamos los panini durante 15 minutos. Ya no hará falta que compremos más congelados. ¡Gracias! ¡Gracias!